Estaba lavando autos en la plaza, me quedan sin laburo, no me quieren dar solución de la vivienda, no me quieren dar nada, no sé, ya estoy cansado, ya me cansé de presentar papeles. Acá tengo la foto, mira, tengo la foto, que vean, yo le traje acá, y por lo menos cinco minutos, para hablar con la señora gobernadora para que me den una solución, porque yo a la gobernadora la conozco antes, era directora del hospital, es sabia, lava la auto, a todos los conozco, a todos los que son ministros, ni una solución, me da, Otavio Gutiérrez, mira, me tiene con vuelta, que si ya te voy a tirar los materiales, ya te voy a dar esto, ya te voy a dar otro, no me da solución, yo acá, yo le traje la foto a ella, porque yo pienso que yo le estoy charlando, le estoy charlando, yo sé, si no me quieren dar la vivienda, que me den el laburo, que me den el laburo, que me dejan sin laburo acá, yo estaba lavando autos en la plaza, 25 de mayo, me dejaron sin laburo, ellos dicen que yo lo quiero estabilizar, que a mí me manda Barrio Nuevo, que me mande también, nadie me manda, yo quiero que me den la solución, si acá todos se conocemos, mira, ve, ahí le tengo el rancho, sabe la impotencia que me da loco, que se me ha mojado todo, se me ha mojado todo adentro, el televisor, las pocas cosas que tengo, se me ha mojado, ve, mira, ve, ahí tengo yo, tengo la foto, ve, para que vean, que yo no estoy charlando nada, de ahí tengo la foto yo de donde estoy viviendo, de un ranchito que estoy viviendo, ya a mí no me quieren darle vivienda, que me den un laburo seguro, yo no quiero cooperativa, cooperativa de 500 pesos, me quieren dar 500 pesos, no hago nada, yo sé que la plaza vivía, la banda autos de 400 pesos por día, no, ellos piensan que yo lo quiero estabilizar, la señora gobernadora, que la conozca, otra vez, Gutiérrez, ve acá, acá tengo la foto de ella, yo de la criatura, y ya estoy cansado, sabe, esta impotencia, ya se me ha mojado todo, la vida, o donde estoy yo, bolón, no, ya me tienen con vueltas, ya estoy cansado, ya, la otra vez me han prometido, no, ya tú vas a tirar esto, tú vas a dar esto, todo, todo, y no, no me dieron nada, ninguna solución, por eso me venía, de la misma bronca, mira, hace largo de llover ahora, se me ha mojado todo, por eso me ven y me encadenó, ya estoy cansado, tantas mentiras, que vengan, que te mientas, me han dicho, me han ido a buscar el cap, me dicen, no, bueno, ya te vamos a dar laburo, porque tienes los cuatro hijos, sí, por favor, es porque necesito, ustedes lanzan con el pan, y ellos, no, se echan la culpa, dicen, que Raúl Jalía, quiero hacer esta obra, que el otro, quiero hacer esta obra, y no, no me dan solución, nada, dicen, que no, que quieren estabilizar, yo no quiero estabilizar a nadie, ya estoy cansado, ya, de que tantas mentiras, que te mientan, que te mientan, ya estoy cansado, ya. ¿Y ahora la gente que ha estado hablando con vos es de desarrollo social, de la vivienda? Sí, es de ella, de la vivienda, pero de tener que presentar papeles, que te quieren dar un terreno, y tienes que andar rogándole cada rato allá, para que te tiren el material, para que te tiren esto, no, yo quiero, si no me quieren dar laburo, que me den una vivienda, si no me quieren dar una vivienda, que me den el laburo, yo prefiero que me den más laburo, porque yo tengo cuatro hijos que darle de comer. ¡Gracias!